Muchas gracias a ustedes por acercarse, obviamente agradecer a todos quienes están presentes. La verdad que es grata la sorpresa ver tanta gente reunida. Eso demuestra tal vez la importancia que tiene este lugar, esta sed, como bien vos decías al inicio, por sus orígenes y por lo que hoy es. Quienes vinimos en reiteradas oportunidades a este lugar, hoy entramos y no lo podemos reconocer. Bueno, me imagino quienes hoy están acá y también son más habitués que uno a este lugar, me lo expresaban recién que es algo totalmente distinto. Esto, si mal no recuerdo, fue a finales del año pasado, donde tuvimos una conversación con ellos, en una de las tantas visitas que hacíamos a las distintas instituciones en nuestra ciudad, a raíz de un pedido que nos habían realizado, en principio era por una cuestión de un tema de gas, y bueno, de ahí salió un poco nuestra visita, ver tal vez cómo estaban las paredes, el techo de este lugar y que para ellos era algo importante poder ponerlo nuevamente en valor, porque es un lugar de reunión, de encuentro, seguramente de ahora en adelante va a ser mucho más utilizado todavía porque tal vez no tenían las comodidades del caso, pero bueno, aquí estamos presentando una obra más en una de las tantas instituciones que tenemos en nuestra ciudad, una de las instituciones que recibió, recibe y seguramente va a seguir recibiendo aportes y apoyo por parte de la municipalidad, esto es dinero de los sancarlinos, de todos nosotros que vuelven en distintas obras, como por ejemplo una de estas. Así que la verdad que es muy lindo, es muy satisfactorio ver el cambio rotundo que tuvo este lugar, también se están terminando de hacer algunas cuestiones administrativas en lo referente a la conexión de gas, que también es un problema que venían acarreando desde hace un tiempo y mucho más ahora en estas fechas que se aproxima una nueva edición de las fiestas de las colectividades, en donde la Asociación Sirio Libanesa va a estar presente, al igual que el resto de las colectividades de nuestra colonia San Carlos, tanto los sirio-libaneses como la agrupación tradicionalista El Cencerro, como la sociedad italiana, que son las tres colectividades que tenemos de forma física aquí en nuestra ciudad, han recibido oportunamente el apoyo del municipio y vuelvo a reiterar, lo va a seguir recibiendo en la medida que lo soliciten y en la medida que nosotros también podamos dar una respuesta, no solamente en la parte de edilicia, sino para poder llevar adelante distintas actividades sociales, culturales, educativas, también hemos apoyado a la Asociación Saboyana de la vecina San Carlos Norte, así que la verdad que es un grato momento poder compartirlos con todos ellos, quienes tal vez son el alma mater de esta institución, y es algo que nos llena de satisfacción poder colaborar, poder ver las caras de emoción de muchos de los que están acá, porque recién varios integrantes expresaran en palabras similares, jamás hubiéramos podido llevar adelante nosotros este tipo de refacción con los recursos que se pueden obtener en los distintos beneficios, en las distintas actividades que puedan hacer, y bueno, aquí está el municipio para apoyar y para estar presente también en este tipo de acciones que escapan, tal vez más allá del rol que se tenía concebido oportunamente de lo que le correspondía a una municipalidad que era juntar la basura y cortar el pasto. Bueno, eso fue cambiando, hemos tratado de hacerlo así, ya hoy es tal vez hasta común ver que el municipio esté presente en distintas instituciones o llevando adelante distintos eventos, y bueno, vamos a seguir si Dios quiere por ese camino. ¿En qué tipo de obras? ¿En qué consistieron las obras? Tal vez después me pueda ayudar Gaby, pero en principio fue lo que es el recubrimiento de las paredes, aquí había ladrillo visto, se recubrió con todas placas de durlo, también se hizo la colocación del cielo raso, trabajos en electricidad, en embutir la nueva cañería o la colocación de artefactos, bueno, la pintura, el exterior, me están acotando, tienen razón, el frente también, la fachada que tenía ya algunos deterioros por el paso del tiempo, también se hizo la renovación total y la pintura de la fachada, y bueno, como te decía, tal vez lo que no se ve es el tema del gas, que están quedando trámites administrativos que ojalá en la próxima semana se puedan solucionar, pero el cambio es rotundo, sinceramente yo, esta es la segunda vez que entro después de aquella última charla que tuvimos, vine cuando estaba promediando la remodelación y hoy ver en el estado que está, sinceramente es asombroso, porque ya cuando ingresás, ya desde la fachada y lo que es hoy el interior, se ve un cambio rotundo, más allá de que, bueno, Sabatón me hizo recordar que en la parte de atrás también hay algo para seguir haciendo, así que agradezco también a Estefanía que nos va a dar un descanso, así que, no, más allá de este momento, el compromiso no solamente con esta institución, sino con todas y cada una, que el municipio va a seguir estando presente, obviamente en la medida que corresponda y en la medida que podamos, así que vamos a seguir por ese camino. ¿Cuál es el valor de la obra? Y esto se comenzó desde hace ya casi dos meses largo, lo fuimos haciendo por etapas porque, bueno, también teníamos que ir coordinando tareas de colocación de duros, luego la pintura, también coordinar porque quienes llevaron adelante estas tareas también tenían otro trabajo, entonces hace ya prácticamente dos meses largo que venimos trabajando. También vale la pena destacar que esto, más allá de lo que significa para la institución en la remodelación, también es importante destacar y nombrar el movimiento económico que se genera, no solamente con la compra de materiales, sino también con la mano de obra que es toda gente de San Carlina. A valores de hoy, si tuviéramos que hablar de una cifra, estaríamos cercana al millón de pesos, lo que insumió la realización de esta obra. Así que, más allá del número, lo importante es que una institución más puede recuperar tal vez un lugar que lo tenía a media, si hoy ya lo ven remodelado, cambiado y seguramente con ganas de poder llevar adelante distintas actividades. Así que, bueno, estaremos presentes y agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, de quienes forman parte de esta colectividad, porque para nosotros es importante porque se demuestra el interés y se demuestra tal vez el cariño que se tiene para con esta institución, para con este edificio que, como bien vos decía, viene ya de larga data dentro de la familia, de la colectividad. Así que, bueno, seguiremos estando y colaborando y apoyando en la medida que podamos. Gracias por ver el video.